Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Las condiciones se les van a imponer a los bancos, no a la sociedad española. Las condiciones se van a imponer en lo que es el ámbito financiero. Ni en el ámbito fiscal, ni en el ámbito macroeconómico, ni en el ámbito de las ajustes estructurales va a haber ninguna condición adicional. Sin embargo, las condiciones se van a imponer en las condiciones y imponer en lo que nosotros nos tenemos que ver, en lo que estamos haciendo en el ámbito financiero.